Ok, hola, hola, buenas noches, a ver, a ver, creo que no sé si me alcanzan a escuchar, can you hear me? A ver, a ver, bueno, se están conectando también. Oh, gracias, Ronnie Avalos. Thank you, thank you, Ronnie. A ver, a ver, Lexi, welcome, welcome for the ones that are joining us. Welcome, Ronnie, welcome, Laura, welcome, Sochil, Lexi, welcome, Kieran, welcome, welcome to your class. Today is going to be our fourth class. Se me escucha cortado? Ay, 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 probablemente sea unos problemas de conexión, conexión, issues. Voy a apagar mi cámara un momentito para que me puedan escuchar mejor durante estos minutos. ¿Pueden escucharme mejor ahora? ¿Ya no se escucha tan cortado? A ver, a ver, cuéntenme, guys. No, 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 sí se debe, I can hear you. Ah, ok, perfecto. Thank you, Ronnie. Ok, ok, vemos también que Miguel is joining us, and Laura, welcome, welcome, guys, to your class. Hoy tenemos nuestra cuarta clase, right? Nuestra cuarta clase, mañana no hay clases. Así que hoy sería la última clase de la semana. Ya preparándonos para el fin de semana. Guys, what are you going to do for the weekend? ¿Qué tienen planeado hacer para el fin de semana? Do you have plans? A ver, a ver. Laura, do you have plans for the weekend? ¿Tienes algún plan para este fin de semana? Por el momento, no. Todo tranquilo, que sea lo que Diosita quiera. Eso, muy bien. Let's see. Miguel, do you have plans for the weekend? Creo que Miguel está todavía conectando su audio, probablemente. Oh, por aquí está por el chat. Yuhu. Good evening, Miguel. Let's see. Oh, aquí está. A ver, a ver. ¿Qué nos cuenta? Oh, tiene... No worries, Miguel. Ok. Lo estaremos esperando. We'll be waiting for you. Let's see. What else? Who else? Vamos a ver. Ronnie Avalos. What are you going to do on the weekend? What are your plans? What are your plans? Ronnie, Ronnie. What are your plans for this weekend? Or do you have plans? Maybe yes. Maybe no. Uh, no, I, maybe I, um, maybe, I'm going to my family. I don't know where. Uh, an expected destination. Vamos a tener una, un destino inesperado. Eso suena muy bien. ¿Vale, Chris, hermano, Ronnie? Este, mire, oígame tanto. Vamos a ver. What about you, Ana? Oh, she's still connecting her audio. Okay. Oh, okay, perfect. Ana, good evening. Do you have plans for the weekend? ¿Será, será? ¿Tendrá sus planes? Posiblemente, maybe yes, maybe no. Who else is here? Welcome, welcome, Azucena. Welcome, Sochil. Hello, good evening, everyone. Good evening. Do you have plans for the weekend, Sochil? No. Mis fines de semana son más pesados. No way. Y porque no veo a nadie. Es que creo que la mayoría tiene sus cámaras apagadas. Probably connection issues. Oh, Lexi, es Susana. What about you? Do you have plans for the weekend? ¿Hasta usted en mí se ha quedado como, como, como Ilsa? Como frizada. Frozen. I'm frozen. Eso me entendió, ¿verdad? Cuando dije Ilsa. Sí, entendí la referencia. Pero en estos momentos, everything is all right or not? ¿Me pueden ver? ¿Ya? ¿Ya me descongele? Yo aún la veo congelada. Ay, 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 guys. Ah, sí, cierto. A mí todavía se ve como, se queda como que fuera screenshot. Probablemente tendré que apagar mi video porque creo que tengo problemitas ahí con la conexión. Bueno, la idea es que me puedan escuchar bien. A ver, a ver. Ahora sí. No veo a nadie y todos están frozen. Ah, pero ya creo que está mejor. No sé. Let's see. Vamos a ver. Yo estoy aquí, Nis. Yo estoy aquí. Es que se acabo de presentar un problema por acá y entonces me tuve que parar. No problem, no worries. Pero, ok, guys. Ahora sí. Sí tendré mi cámara apagada just for today's day. Porque estoy viendo de que me quedó de todas maneras frozen. Así que, eh, pues. Sí, pero hasta el audio de repente se le va a mí. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué podemos hacer porque. Sí. Vamos a ver. Voy a ver si me conecto desde el celular. Give me a sec. A ver, a ver. Tal vez ya no se me va el audio con este internet. Espero. I hope so. ¿Se escucha mejor? Ok. Uh-huh. Thank you. Ahora sí. Entonces venimos a lo bueno, guys. El día de hoy vamos a estar trabajando bastante con going to, con double H questions, y vamos a estar haciendo bastantes ahí dinámicas y actividades. Ahorita hemos estado preguntando con going to. Imagínense si tenemos planes. Where are we going to on the weekend? ¿Qué vamos a hacer en el fin de semana, verdad? Ahí casi todos no tenemos planes, guys. Yo estaba viendo ahí para ver a dónde nos íbamos, todos ahí como clase. Pero no, no se pudo. No, es cuando yo, es más pesado para mí. Oh, en ese caso se cancelan los planes, guys. Se van acumulando, se van acumulando. Se van acumulando, claro, se van acumulando. Entonces, welcome to all of you. Welcome again. A ver, a ver qué me dicen acá por mensaje. Vamos a compartir pantalla un ratito. Just for a few minutes. Oh, no. Antes de hacer esto. A ver, a ver qué me dicen por acá. Me dice aquí, Azucena, tiene una memoria súper buena. Dice de que el plan es que vamos a ir a hacer. Este es excelente. Sí, José Wilfredo. Buenas noches. Yo escribí para ese mensaje porque yo sí he tenido problemas horribles con el internet. Y como solo de noche, yo no vivo en zona rural, como que le bajaran la señal a la antena. Y he tenido problemas. No me he podido conectar hasta ahora. Que veo que está bastante estable, pero porque alguien está pasando en tu teléfono. Yo ni puedo. Así que yo me pondría al día, el fin de semana, porque viernes no voy a poder. Sería mentirle. O sea, no voy a poder hacer todo en un solo día. Sí, se entiende, José. José Wilfredo, pareció mi estimado. Sí, la disculpa. Todo el módulo anterior, los módulos anteriores nunca había tenido problemas hasta hoy. Sí, creo que es por las fechas. No sé por qué, pero algo está pasando. Something is happening. Porque si pueden ver, en estos momentos tengo mi cámara apagada por lo mismo. He estado teniendo problemas con internet tres días seguidos. Así que I don't know what's happening. Y estoy viendo cómo puedo hacer para que ustedes tengan un mejor servicio, guys. Así que sí, creo que es por las zonas posiblemente, pero algo está pasando. Porque no ha sido un buen servicio de internet por estos días. Y que están mejorando para hacer la transición a una mejor señal. Es la mentira, ¿va? Esperemos. Pero volviendo a su tema, José. Nosotros entendemos completamente por lo que está pasando. Eso es algo completamente normal. Incluso eso es lo que les iba a decir a los demás. Sabemos que son personas ocupadas, que trabajan, que tienen responsabilidades. Y, pues, ahí en el mensaje dice que hasta el viernes, ¿verdad? Tratemos de terminar sección 1 y sección 2 el viernes. Si no se puede, guys, por ejemplo, tenemos problemas de conexión, tenemos que trabajar, tenemos que atender a nuestras responsabilidades. Todavía yo, en mi opinión, diría que tienen sábado y domingo. Siempre les va a llegar ese mensajito de recordatorio. Tenemos que terminar la plataforma. Recuerden, y así. Pero si ustedes trabajan sábado y domingo, no van a tener grandes problemas, ¿sí? Porque todavía es como ese tiempo de gracia, ¿verdad? De ahí en el que nosotros, bueno, no se pudo viernes, seguimos sábado, terminamos sábado o domingo. La idea es, les voy a contar. Se tiene estas fechas ya estipuladas. No sé si pueden ver mi plataforma, bueno, mi pantalla, espero que sí. ¿Sí se ve? Bueno, ahorita no, porque se está cargando. Teacher, ¿se escucha algo cortado o pienso? Ay, 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 ¿se escucha borroso? Espero que no. Creo que es lo que estoy compartiendo en mi pantalla. Se escucha borroso. Desde que empezó a compartir pantalla, hay momentos en los que se le escucha un poco cortada la señal. Gracias, guys. Sí, es que como les estaba comentando, he estado teniendo problemas con mi señal y por eso no muestro mi cámara. Póngalo en arroz, tal vez se le quita. Sí, espero. Espero, espero. Bueno, la idea es, guys, para que deje de compartir pantalla, haz una as possible y ustedes puedan... Escucharme mejor. Aquí está, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes tengan completado la primera semana. ¿Sí? La primera semana, que es esta. Ya para la siguiente semana, está trabajando creo que en sección 3 y sección 4. ¿Qué sería? Semana 2. Bueno, no. Incluso pueden hacer sección 3 nada más. Pero depende de lo que les ando. La idea es que ustedes tienen que tener esta sección para el viernes porque ya el lunes ustedes deberían estar trabajando en sección 3. Por eso es que yo les digo mi humilde opinión, mi consejo es no se preocupen, sigan trabajando en la plataforma. Eso sí, tenemos que seguir trabajando en la plataforma, pero yo les diría que sábado y domingo lo pueden utilizar para avanzar. Avanzan, hacen las dos secciones y ya el lunes ya están listos para la sección 3. Y así no van a tener grandes problemas. Así que no se preocupen si hubo problemas de conexión. Miren, mi amiga, ahorita tengo problemas de conexión súper, súper serios. Y pues les diría que, pues no se preocupen, todavía tienen sábado y domingo. Viernes ya recuerden también otro anuncio que no hay clases, ¿verdad? Hoy solamente tenemos, bueno, esta semana es de lunes a jueves y ya mañana es día de vacación. Bueno, free day. Ya viendo qué vamos a hacer on the weekend. Pero sí, principalmente la hora que dedicarían a la clase del día de hoy se la pueden dedicar a la plataforma. En un dado caso todavía no han terminado y ya luego hacen sábado y domingo, ¿sí? Espero que esté claro, espero que no se preocupen. La idea es de que duerman bien, así que no hay problema. As soon as you complete section one and section two by the Monday, ¿ok? By Monday. Ahora. Teacher, una pregunta. Fíjese de que a mí me aparece en la plataforma solo un ejercicio. ¿Será que hay un ejercicio nada más? Delia, no sé si soy yo, pero no alcanzo a escucharla bien. Ah, bueno, le preguntaba de que, ahora sí, le preguntaba de que si en la plataforma de la sección uno y dos hay solamente un ejercicio o yo estaré trabada ahí, no sé, porque solo un ejercicio me aparece. Perfecto, mire Delia, en el caso, en el caso suyo, no sé qué está pasando con, no sé si me pueden escuchar, sí, ¿verdad? Bye. Y no sé qué estaría pasando con su plataforma porque section one tiene más de un ejercicio. Se los voy a mostrar para que vea usted y compare, ¿sí? Ok, perfecto. En este caso vamos a ver qué está pasando con su ejercicio. ¿Quieres hacer un ejercicio? ¿Quieres hacer un ejercicio? ¿Así se lo estoy buscando en la plataforma? ¿Así se tiene la visita? ¿No es importante? Sí, pero yo creo que solo me llega hasta el librito de la primera. Interesante. ¿Y solamente eso le aparece en la plataforma? ¿No le aparecen como estos otros síconos? No, eso ya no, eso ya no. Solo me aparece hasta el librito de ahí donde está la Y. Ajá. Hoy latina, ¿no hay qué? Por ahí. Hasta ahí me aparece. Ok, perfecto. Gracias en ese caso. Delia, ¿verdad? Quiero que me mande un mensajito por privado, ¿sí? Porque yo voy a notificar su caso. Y vamos a ver qué está pasando con la plataforma. Porque de todas maneras, usted no puede avanzar por obvias razones, ¿verdad? Ajá, sí. Vaya, está bien, pero yo se lo envío mañana para conectarme y mandársele la foto y todo, oiga. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Y se me manda foto muchísimo mejor. Vaya, sí, porque ya estoy en el trabajo. Sí, sí, no, no se preocupe, Delia, no se preocupe. Vaya. Ya mañana me avisa con más tiempo. Perfecto. Sí, vaya. Excelente. Excelente. En ese caso, guys, tenemos más preguntas relacionadas a la plataforma, a lo que tenemos que hacer, o a algún ejercicio en específico. También podemos tener preguntas sobre ejercicios en específico. Aquí estamos para ayudarlos. No, miss, no problem. Ok, perfecto. En ese caso, vamos a comenzar con today's class. Creo que esta vez que compartí, se me escucha un poquito mejor. Pienso yo. Espero. Si no, me avisan, ¿ok? Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, se ve mejor. Ok, perfecto. Thank you, guys. Entonces, en ese caso, comentarles. Ahora es nuestra clase número cuatro. Today is our fourth class. Entonces, última clase de la semana. Right? Así que nos veríamos hasta el próximo lunes. ¿Pero qué día es hoy? Today is Thursday. Eso es importante porque al ser Thursday, vemos que tenemos un TH sound. ¿Sí? Así que tenemos siempre que... Bueno, me gustaría tener ahorita a disposición mi video, pero recuerden siempre poner la lengua entre los dientes. Thursday. Así de esa manera, hacer el sopladitos. Thursday. ¿Qué más tenemos? January. The 20th. ¿Recuerden? 20th. Excellent. 2022. 2022. Excellent. Very good. Entonces, el día de hoy, bueno, ayer nos quedamos por acá, ¿verdad? Nos quedamos por las double H questions que todavía no hemos finalizado, pero hoy sí las vamos a finalizar. No, eso es lo que les quería decir, que no les he mandado el material al grupo porque no habíamos terminado el grupo de slides. Si se dan cuenta, ayer solo vimos esta y esta. Entonces, la idea es ya mandárselas así, ya completita. Y ya ustedes la pueden tener en casa. Entonces, hoy vamos a ver esto y el material completo de esta clase, bueno, la clase de ayer y la de hoy, junto con los videos, se los estaría mandando durante el fin de semana, guys. Para que ya estemos ahí con todos los ánimos el próximo lunes. Ahora, ayer estuvimos viendo esto, ¿verdad? Going to. Estuvimos viendo su manera en question o su interrogative way, affirmative and negative. Estuvimos viendo las tres maneras con going to. Ahora vamos a ver un poquito también de going to. Hoy sí se le va la señal. Está mucho cortado. ¿Miss? ¿Ahora sí? Hola, hola. Creo que a la Miss el audio le llega un poco retrasado. Ay, ay, ay. Hello, Miss. Hello. ¿Sí? ¿Me escuchan? No. Me oí sí, pero es que se escucha como prolongado, así su conversación. Eso no, no, no se escucha nada bien. Vamos a ver, voy a cambiar de internet, a ver qué tal. Cuanto me interviene, qué chido. No, estoy, estoy como alternando entre el internet normal y el de mi celular. No, es que a las ocho se me fue, se me fue completamente. Entonces, lo que hice fue hacer un plan. Switch, como nos hace. Sí, hacer el switch y hacer un plan. Pero, ¿ahorita me escuchan bien? ¿Ya no se me escucha entre el cortado? Sí, hoy sí, hoy sí, Miss. Ok. Si me voy, si de la nada me voy, ha sido el internet, guys. Creo que ahorita este es mi internet residencial, así que creo que se me ve mejor, se me escucha mejor. Sí, lo vemos. Perfecto. Si me quedo frozen, please let me know. Así como me lo dijeron hoy, también me lo dijo Miguel, me lo dijeron ustedes. Gracias, guys. Ahora sí. Entonces, en my apologies. Sí, eso sí, porque sé que eso nos ha retrasado bastante el día de hoy. Pero, volviendo a lo que vinimos, tenemos double H questions. El día de ayer vimos going to. Hoy vemos double H questions. De casualidad, guys. ¿Ustedes ya vieron o ya han utilizado double H questions before? ¿Ya lo hemos utilizado antes? Yeah. Excelente. Yo ya me lo imaginaba. Es que ustedes así se ven de que estamos puros pro. Entonces, vamos a ver un poquito otra vez, un repasito, no cae mal, sobre las diferentes double H words que tenemos. Y también sus ejemplos, cuándo se utilizan. Y vamos a repasar it's meaning. ¿Qué significa? Hoy sí se quedó muteada. Vamos. Ay, Dios. Vamos a ver. ¿Qué tal ahora? ¿Maybe now? Yo creo que la perdí. Ay, no, me volví a ir. Vamos a ver, vamos a ver. No. ¿Qué tal ahora? ¿Maybe now? No me he ido, ¿verdad? ¿Será que sí? Sí, se muteó un momento. Ahorita ya está de regreso. Ay, gracias. Sí, sí, escuché cuando me dijeron que me había ahí, me había quedado en mute. Ay, será un reto. La clase de hoy será un reto, guys. Inale, paz, exhala, amor. Ay, 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 ay. Pero me escuchan bien, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Si me vuelvo a poner así, me avisan porque vuelvo a cambiar de internet. Estoy intercalando entre los dos y creo que eso está working. Así que vamos a ver qué tal. Entonces, seguimos con estos que tenemos aquí. Vamos a ver cuándo los utilizamos y vamos a ver it's meaning. Cuando traducirlos, ¿verdad? Y comenzamos con what. What, ¿qué? ¿Podemos decirlo en casita? What. What one. Excellent. ¿Qué viene significando qué, verdad? Su significado. Ahora, me gustaría, vamos a ver, a ver. A Susana. ¿Me podría ayudar usted leyendo esta parte de aquí, por favor? ¿Cuándo lo utilizamos? Y el ejemplo, please. Which question in English? What? Asking about a things. For example, what is your favorite color? Very good. Sí. Ahorita se ve negro porque lo estoy así, haciendo más grande. Ay, chicos. Yo pensé que me había... Ay, lo siento, guys. Lo siento. Ay, que no puedo creer que esté tan mal el internet del día de hoy, precisely. Mañana, si me hubiera puesto así, no hubiera tenido problema. Por ejemplo, nosotros en español diríamos, ¿cuál es tu color favorito? Pero, sabemos de que what en inglés es utilizado como que, ¿verdad? También se utiliza para varias preguntas en donde nosotros en español diríamos cuál. Pero eso ya es algo gramatical. Completamente aparte. Y recordemos que no hay que traducir todo tal cual lo vemos. Eso es un tip muy bueno para la vida. Seguimos con when. Ahorita estamos con when. ¿Qué viene significando? Cuando, ¿right? Y seguimos aquí. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me ayuda a leer? Voy a ver. Miguel. Miguel, are you there, right? ¿Verdad? 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 ¿Será que está por ahí, Miguel? Sí, aquí estoy. Excelente. Nos ayuda a leer esta parte de acá cuando utilizamos when y su ejemplo. Excelente. Muy buena pronunciación, Miguel Alfredo. Excelente. Sí. Nosotros utilizamos when cuando estamos hablando o preguntando sobre un tiempo, evento o actividad. ¿Sí? Y tenemos el ejemplo. When do you wake up every day? Cuando nos despertamos cada día o todos los días. Cuando tú te despiertas todos los días. Ahí está la pregunta. Ahí está lo que significa. Seguimos con where. Where. En este caso, vamos a ver, aquí me va a ayudar Ronnie Ábalos. Ronnie, can you help us to read? Yes. Where. Aquí. Where. We're asking about the place. Where can I obtain the book? Excelente. Nosotros utilizamos where when we're asking about a place. ¿Verdad? Un lugar. Entonces utilizamos where que significa donde. Muchas gracias, Ronnie. Y aquí dice. ¿Dónde puedo obtener el libro? Ahí está. ¿Dónde puedo obtener el libro? ¿Dónde puedo comprar eso? Where can I get that? Y así. Luego sigue who. Who, que viene significando quién, ¿verdad? Y para eso me gustaría preguntarle a Delia. Delia, ¿nos puede ayudar por ahí, por favor? A ver si me escucha. Más o menos, creo que sí. Él siempre tiene bien alegre. Sí. Es la planta. Dice. Ask you about a person. So, here. Y ahora. The door. Excellent. Very good, Delia. Thank you. Sí. En ese caso, utilizamos who. When we're asking about a person or subject. Y el ejemplo sería. Who is. At the door. ¿Quién está en la puerta? Who's knocking the door? ¿Quién está tocando la puerta? ¿Quién? Who es quién, ¿verdad? Seguimos con whom. Este whom, si nos damos cuenta, se parece mucho a who. ¿Por qué? Incluso la definición es similar. Nosotros utilizamos whom, when we're asking about a person, pero en el anterior era el sujeto y en este es el objeto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí están preguntando, whom is he dating? ¿A quién está él o con quién está él saliendo? Aquí sería con quién, guys. ¿Con quién está saliendo? Pero si nos damos cuenta, en este, who es el sujeto. Who, quién. Y en este otro, estamos hablando con quién. ¿Con quién está él? ¿Por qué? Porque ya hay un sujeto. El sujeto sería él. Entonces, whom viene siendo un objeto. ¿De quién? ¿O a quién? ¿Con quién está él saliendo? Un poquito tricky, pero lo iremos viendo más claro con el tiempo. Seguimos, seguimos con which. Para eso me gustaría ver si me ayuda Xochitl. Vamos Xochitl con which. Ok, which. Asking about an option or choice. Which is the largest city in the world? Perfect. Very good conversation. Le iba a decir pronunciation. Sí. Utilizamos which cuando estamos preguntando sobre una opción y una elección. ¿Verdad? Aquí, option or choice. Elección. Bueno, opción o elección. Entonces, which viene significando cuál, ¿verdad? Y aquí nos están preguntando cuál es la ciudad más grande en el mundo. Interesante, ¿no? La ciudad más grande. Sí, de hecho, sí. Sí, de hecho, sí. Rusia is the largest country in the world. Viene siendo el país más grande en el mundo. Efectivamente, sí. Aunque no sé si será que tendrá la ciudad más grande en el mundo. Posiblemente al ser el país más grande. No lo sé. Vamos a investigarlo. También tenemos who's. Who's. Y para este who's, vamos a ver, vamos a ver. José Winfredo is going to help me. Who's. Who's, who's keys are on the kitchen counter. Excellent. Thank you, José. En este caso, who's viene siendo de quién. Entonces, estamos preguntando de quién. Son las llaves. Que están en la encimera. Kitchen counter. Este kitchen counter, si nos damos cuenta cuando decimos counter, no pronunciamos la T. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente decimos counter. Eso se va a escuchar muchísimo. Eso. Se va a escuchar muchísimo mejor. Porque prácticamente sabemos de que el inglés es un idioma que tenemos que aprender la pronunciación. Right. No es solamente leerla. Así que muy bien. Ahorita ya tenemos una palabra nueva. Kitchen counter. ¿Pero qué es kitchen counter? Les voy a dar una explicación que no sé si sea como la mejor. Pero intentaré. Según es una encimera. ¿Qué significa eso? Que es como una mesita donde ustedes pueden dejar las llaves, pueden dejar cosas así pequeñitas. Incluso pueden comer ahí, pero es más pequeña que una mesa tradicional. Eso sí. Es mesa para chunches. Prácticamente. Eso sería kitchen counter. ¿Me volví a mutear? Ay, ya, ya, ya. No, Miss. Yo no me había... Oh, oh. Ay, gracias, Ochi. Pensé por un momento que me había vuelto a quedar en mute. Pero no. No, sí la escuché. Sí la escuché. Mesa ahí para churros. Prácticamente. Para chunches. Ah, para chunches. Sí. También. Mesa para chunches. Efectivamente. Mesa para chunches. Listo. Muy bien. Ahora seguimos. Y para esta vamos con why. En esta tenemos una larga explicación. Y para eso me gustaría escuchar a Susana again. A Susana, can you help us? Yes, Miss. Is why. Oh, sí. Is why. Ah, ok, ok. Why. Asking for a reason. Por ejemplo. Why do you say that? Creo que dice... ¿Qué dice por acá? Algo así. ¿O qué dice aquí? Very close, Susana. Very close. Pero me gustó. Muy buena interpretación. Para que ya quede muchísimo mejor su interpretación, vamos a ver qué significa why. What does it mean? Why viene significando por qué. Por qué. Entonces, ¿cómo nos quedaría, Susana? You got this. ¿Cómo nos quedaría por qué? Ajá. ¿Dijiste eso? Súper. Sí, efectivamente. ¿Por qué dices eso? Ahora, este why es muy, muy, muy importante porque nosotros tenemos que darnos cuenta cómo responder. O sea, nosotros preguntamos por qué y para eso nos vamos a meter un poquito con el español. Cuando nosotros preguntamos por qué, lo preguntamos así, de esta manera. ¿Por qué? Por ejemplo, por qué dices eso, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo puedo responder en español? Nosotros decimos por qué y luego, ah, porque quiero. Por ejemplo, una respuesta. ¿Por qué quiero? ¿Por qué? Y por qué se escuchan muy similares en español. Pero, en el lenguaje escrito son diferentes. Vemos por qué y vemos por qué. Entonces, nosotros preguntamos con por qué. ¿Por qué? Y respondemos con por qué. Pero vean la diferencia, ¿sí? En inglés pasa... Exactamente. En inglés pasa exactamente lo mismo. Preguntan... Why do you say that? Y responden con because. Así. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Entonces, nosotros hacemos preguntas con why y respondemos con because. ¿Por qué? Puedo decir because I want to. Listo. Porque quiero. Entonces, ahí lo tenemos. Siempre que nos pregunten con why, nosotros respondemos con because. Tal cual lo hacemos en español. Pero nuestros por qué, en el lenguaje oral, se escuchan similares. Pero, en realidad, son diferentes. Y, por eso, en inglés también. Pero, en inglés, son completamente diferentes ambos. Y eso es algo que nos vamos a ir familiarizando, guys. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿O todo bien? We're good. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos más o menos. Perfecto. Ahorita, lo que vamos a ver es el último. Falta how. Sí. Falta how. Este se los voy a leer yo porque no sé si se lo alcanzan a ver. I wonder. Yes, miss. Sí se me olvidó. Ok. No, pero no. Ah, no. Sí. Era mi culpa. My bad. Entonces, este se los voy a leer yo así, really quick. How. How. We use how when we are asking about a procedure or method. How was your exam? Entonces, veamos este. Procedure. No vamos a decir procedur. No vamos a decir procedure. Pro-si-dure. ¿Ven esto? En lugar de decir pro-ce, decimos pro-si. Procedure. Or method. Or method. Eso. Este method está con ese sopladito del t-h. Eso. 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 Muy bien. Method. Y por último, pues ahí el ejemplo. How was your exam? Este how lo hemos utilizado bastantes veces. ¿Cuál sería su traducción? Como. How. How was your exam? How were you? How is it going? Lo hemos utilizado bastante. ¿Verdad, guys? Eso es lo bueno. Por eso, ya estamos listos. Para pasar a double-h questions with going to. Eso es súper, súper, súper importante en la clase de hoy. Listo. Aquí lo tenemos. Double-h word, que sería su estructura. Plus, bear to be. Plus, the subject, el sujeto. Más going to, más el verbo, más el complemento. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué decías, Ochen? Lo siento. Sí, el signo de pregunta. Ah, vale. Sí. Aquí tenemos para hacer preguntas con double-h questions. Entonces, tenemos aquí tres ejemplos para que podamos relacionar la estructura con la oración. Y, por ejemplo, tenemos por acá, when, que sería the double-h word. Luego tenemos el verb to be, que sería are. El sujeto, que sería you. Luego, going to, no hay para dónde. Going to. Luego tenemos el verbo, work. Y el complemento, que sería from home. ¿Qué más tenemos? El question mark. Es súper importante. Ahora, podemos ver que aquí tenemos exactamente la misma estructura. ¿Qué pasa con el otro? También. Where are you going to eat pupusas? ¿Dónde vas a ir a comer pupusas? Igual, tiene la misma estructura. La última. Who is going to go with you to the park? ¿Quién irá contigo al parque? Algo muy importante que se tienen que dar cuenta, es que cuando nos preguntan con double-h questions, nos están preguntando información específica. Por eso, anteriormente, cuando estábamos preguntando con going to, si nos preguntaban are you going to go out on the weekend, nosotros podíamos responder yes, I am, no, I am not. En estos casos, ya no vamos a responder con yes, I am, no, I am not. ¿Por qué? Porque nos están preguntando información específica. Por ejemplo, acá me preguntan, ¿Cuándo vas a ir a trabajar desde casa? ¿Cuándo estarás trabajando desde casa? Ok, estaré trabajando tomorrow. Exacto. Estamos haciendo o estamos dando información específica, así como le decía usted, Xochitl. ¿Qué más? Where, nos está preguntando dónde. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Miss. Es pregunta de rutina, el día de hoy. Where, ¿dónde irás a comer pupusas? ¿O dónde vas a comer pupusas? Nos están preguntando una información específica, ¿no? Pues, al puesto de niña Blanqui. ¿Dónde? No vamos a decir yes, I am, no, I am not. ¿Qué más tenemos? Who, who is going to go with you to the park? Ok, entonces, en ese caso, yo diré, no, pues, yo voy a ir con José, Azucena, Xochitl. ¿Quién más tengo acá? A Delia, Ronnie y Miguel. Información específica. Todos nos fuimos al parque. ¿Listo? No vamos a decir yes, I am, no, I am not. Eso es lo importante. Ahora, guys, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, porque yo sé que ya es demasiado escucharme a mí con mis problemas de conexión. Así que el día de hoy se van a escuchar entre ustedes. Y vamos a estar haciendo Breakout Rooms. Vamos a hacer, miren, les voy a mandar ahorita al chat, les voy a mandar la imagen justamente ahorita. ¿Por qué? Así, ¿por qué vamos a esperar? No, nosotros, what are we waiting for? Se les voy a mandar right now. Y de esa manera, ustedes ya tienen la estructura y tienen ejemplos de oraciones. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Ahora, tienen dos opciones. Pueden preguntarse estas preguntas, que la verdad, para practicar está bien, pero la idea es de que ustedes también creen sus propias oraciones. Así que vamos a tener que, tenemos ocho minutos right now. ¿Qué les parece si en estos ocho minutos se van a preguntar todo lo que puedan? Van a tener los primeros dos minutos para comenzar a escribir, escriben qué es lo que quieren preguntar. Ya luego se lo preguntan al compañero y se están preguntando entre ustedes. ¿Para esto cuánto tenemos? Podemos decir que tenemos aproximadamente unos cinco o seis minutos, por ahí. Y, ¿qué más? Los quiero ver practicando. Si no practicamos, los voy a pasar acá. Así que, mantengan un ojo en eso. Ahorita, me gustaría saber si tenemos preguntas con respecto a la actividad. Tenemos preguntas con double H questions, tenemos preguntas con la estructura, tenemos preguntas cómo responder, cómo preguntar. Este es el momento. Oh, todo está claro como la horchata. Este silencio me indica que estamos bien. No sé si asustarme o relajarme. Así que, guys, los estaré viendo en las breakout rooms. Espero que estemos practicando, ¿ok? Así que los veo en tres, dos, uno. Y ahora sí, click on join. Vamos, 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 le damos ahí, click, 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 click. Eso, Delia ya se unió. Súper, sus grupos los están esperando. Vamos, vamos. Y nos turnamos. Bueno, este. Veamos la primera pregunta. Yo digo que los dos me den una respuesta. Y luego el otro que pregunta y ambos respondemos. La. Where are you going to eat pupusas tomorrow? ¿Por qué? Y en la primera... ¿Dónde trabajas? Si sería, no. O trabajas de... Perdón. ¿Perdón? En el caso sería, eh, today, este día. We're going from at home. Yo trabajé desde casa. Ah, este día trabajo desde casa. Sí. Yo no suelo trabajar desde casa, pero... Para dar un ejemplo de respuestas. Bueno, the next question. Vaya, sería, who is going to go with you to the park? ¿Con quiénes irás al parque, Eva? Sí. I'm going to the park with my pets. ¿Con mis mascotas? Oh, qué chivo. Hay que me la llevo al parque porque ni salen. Ajá, en el caso mío quizás sería, going to go to the park with my family, two daughters, my wife, and me. ¿En familia? ¿En familia? Sí. En el caso sería, I'm going to... I'm going to go to the park with my family. Ahí te lo llevo. Yo tengo mascotas, pero esas no las puedo llevar porque me van a morder a todo el mundo. No, no, no. Ahí está. No, hola, Miss creo que se va a morder. Sí, ella. Ay, no, cállense, ahí viene la Miss. Ajá. Oiga. No, está muteada, no hay problema, podemos platicar. Se quedó frozen. No, aquí estoy. ¿Me escuchan? Lo que pasa es que ahorita Delia solo puede escuchar porque está en el trabajo. Ah, perfecto. ¿Y con Ronnie han podido practicar? No, no me apareció Ronnie. No, no, trató. Ah, pero aquí me apareció. Yo veo a Ronnie. Ronnie, hi, Ronnie. I'm waiting for the girls talking, 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 talking. Hi. Ronnie is exposing you. Eh, cuando no dijo nada. Eh, cuando no dijo nada. I only hear you. Va, creeme, yo ahí. Ah. Practiquen vayas, yo los escucho. Ja, ja, ja. Ok. 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 ¿Y qué es lo que pasa, Ronnie? Where I work? Where do you work at? ¿Dónde trabajas? ¿Ah? ¿Dónde trabajas? Uh, I work in the office, uh, Hancor. It's, uh, Casa Corredora de Bolsa. And you? Nice. Eh, en, en, clínica. Asista en médico. Ah. En Santa Tecla. Ah. Y eso es de la, de valores, aquí en Marliote. Yes. Ah, yes. Es de valores. Me, que nice. Pango. Ok. Por eso es que ambos lugares de, de comer pupusas me quedan lejos, ya sean los planes o los cuiltas. Pero si tengo que elegir, elegiría o los cuiltas. Así que, I'm going to eat pupusas o los cuiltas. I'm going to eat pupusas y los planes de realidad. Veamos qué otra pregunta. Ya estamos en la main session. Regresamos. Regresamos. Ok. Vamos a esperar a los demás. Creo que les hace falta un minuto, 22 segundos para que regresen. ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo estuvieron? Vi que estaban hablando de pupusas. Yo quiero. Sí. Sí. ¿Cuál les gustan más? ¿Los planes o los cuiltas? Pues, la verdad, yo diría los cuiltas porque soy de un Zulután. Así que sí, me quedaba súper lejos. Ahorita estamos en Zulután. Sí, está lejos. Sí, está lejos. Sí. Es un viaje larguito. Pero sí, me quedan lejos las pupusas de la oculta, a pesar de que son las mejores, ¿verdad? Pero no se las come con salsa negra, ¿o sí? No. No, normalitas. Así con su cuiltito y todo. Mayonés. En el cuiltito le ponen otra cosa, creo. Mayonés. Es que en Oriente, sí, son bien conocidas con salsa negra y mayonesa. Yo recuerdo, bueno, yo me crecí en un pueblo que es parte de San Miguel. Entonces, me acuerdo haber ido a la escuela y así nos servían las pupusas. Uno, pues, podía, era normal agarrar su salsita negra. Que les estoy hablando de una teacher lily de tercer grado. Así que era normal agarrar ahí su pupusa con la salsita negra. Entonces, sí, sí. Increíble, pero es cierto. Sí. Sí, ya luego se nos quita el hábito y así. Pero depende, depende. Hay personas que se quedan siempre con el gustito. Ya después yo me quedé más aquí en Usulután. Y pues en Usulután casi no se ve eso. No es tan normal como sería en lugares así de San Miguel. Como yo lo viví cuando era pequeña. Así que, dato curioso. Sí, guys. Pero en ese caso, ¿cómo estuvo la práctica? Ahí vi que unos estaban ahí practicando. Teníamos aquí sospechosos. Oh, my goodness. Sí, van a creer, chicos, que Ronnie logró esconderse en la breakout room. Se hizo invisible. Sí, será un misterio. El misterio de Ronnie Ábalos. Pero sí, muy bien. Ya ven las cosas que pasan en las breakout rooms. Sí, pero después pudimos hablar, conversamos. Eso fue lo bueno. Ella solo no la pudo escuchar. Eso, pero estuvo escuchando, que es lo importante. Ahorita sí. Ya lo que vamos a hacer es... No. Pues, se nos está... ¿Qué decía Ronnie? No, creo que ni. Algo así, creo. Ajá. Ok. Entonces... Oh, decía... What do you want? Están hablando de pidencia, Ronnie. No, I only... Hey, I am here. She, Koshi, talking, 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 talking. Yes, they were talking and they didn't let you to speak, right? No la dejaron hablar. Yes, yes. Qué cosas, ¿verdad? Ah, that's right. That's okay. That happens. Eso pasa. Sí. No, pero fue divertido. That was really funny. Yeah. I saw she... I saw she... She liked the... I worked on the... What's the value? Ah, eso es bueno. Ya ven. Estamos haciendo también ahí relaciones profesionales, right? Eso es bueno. Pero sí, guys. Me alegra que pudieron ahí más o menos tratar de hacer sus oraciones. Sigamos trabajando. ¿Qué es lo que yo les recomendaría? Trabajar en la plataforma. Si ya trabajaron en la plataforma y completaron sección 1 y sección 2. Yo lo que les diría es, en un cuadernito tratemos de escribir preguntas con double H questions. Eso les va a ayudar bastante para que ya comencemos a pensarlas así como las pensamos en español. Queremos preguntar algo en específico, ya sabemos qué palabras utilizar. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en inglés. Piensen, hagan preguntas. Pregúntenselos a quienes ustedes quieran y eso les va a ayudar. ¿Sí, Rodney? Yo creo que cuando lees en inglés, hay que pensar en español y leer en inglés. Pasa, pasa, ¿saben qué es lo bueno? Pasa, lo bonito, lo mejor de todo es que de tanto practicar, su cerebro adopta el lenguaje, adopta las palabras. Entonces, llegará un momento como, por ejemplo, ahorita les digo door, the door. Ustedes en su mente ya no traducen y no dicen la puerta, sino que automáticamente lo piensa. Lo piensa, exactamente, porque su cerebro ya está adoptando esas palabras como propias. Entonces, llegará un momento que ustedes van a leer, van a escuchar inglés y esas palabras serán tan familiares que ya no tendrán como que hacer esa traducción. Eso es tan bonito cuando pasa, guys. Y también llegará un momento que hasta van a soñar como partes de sus sueños serán en inglés. Eso también es súper bonito porque es como que su cerebro está adoptando la otra lengua. Así que ahí se los dejo para cuando les pase, me cuentan, please. Ok. Ok, pero ahorita a practicar. Si ustedes quieren otro tip que les puedo dar, tip de la semana. Hacer, si tienen papelitos, esos post-it, traten de como recortarlo y por ejemplo buscar palabras como computer, mesa, table, right? Shoes, clothes, cosas así. Cosas que ustedes tienen en su cuarto. Pared, ahí escribir qué significa pared en inglés y pegárselo a la pared. Y cada vez que ustedes estén ahí pensando y digan, ay, pero ¿y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Buscar el papelito y eso les va a ayudar. Nos vamos a llenar de papelitos, pero les va a ayudar para que recordemos palabras. Palabras cotidianas. Palabras que tenemos, que usamos todos los días. Que piso, que tijeras, que lápiz, papel. Todo eso les va a ayudar. Así que cositas así nos ayuda bastante a avanzar en el idioma. Pero por el momento vamos a quedarnos con sección 1 y sección 2 de la plataforma porque eso también nos ayuda a avanzar en el curso. Así que es súper importante. Ahora chicos, me gustaría saber si quedó preguntas al respecto de algo que estuvimos viendo el día de hoy. Como un tema, lo que sea, going to, double H questions, lo que sea, preguntas, plataforma también, grupo de WhatsApp. No, Mince. Ok, perfecto. En ese caso, recordarles. Escribimos. Y si no, ya saben, en el grupo me lo escriben. Ahorita solamente me queda recordarles que el viernes sí o sí no hay clases, entonces pueden estar trabajando en la plataforma. Así que el viernes sí o sí estamos trabajando. Si no nos alcanza el tiempo, sábado y domingo, ¿ok? Ya, ya. Ok, perfecto. Delia, me escribe, ¿verdad? Me escribe por privado mañana. Sí, sí. Ok, perfecto. Ya te mueves de amigos. Sí, veo que tiene buen ambiente ahí Delia, siempre. Eso es bonito. Entonces, guys, por ahora, have a good weekend. Vamos a tener un buen, buen, buen fin de semana. Y los estaré viendo on Monday, ¿verdad? Thank you. Ok, have a good night. Buen fin de. Good night. Good night. Good night. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.